Bien, oiga, ya estamos de regreso y fíjense que le tenemos una entrevista muy interesante. Estamos con un artista plástico, es Horacio Cárdenas. Déjeme decirle rápidamente, él nació en la Ciudad de México, realizó estudios de pintura en la Universidad Hispano-Mexicana y de arquitectura en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Sin embargo, es fundamentalmente autodidacta. La producción de su obra la ha efectuado mayormente en la Ciudad de México, disculpenme usted, principalmente en Cancún, Quintana Roo. Y nos viene a presentar un evento. Mi estimado Horacio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se llama el evento y de qué se trata? Es Horacio en Palacio, 60-35 más 1. 60 de edad, que estoy cumpliendo este año. 35 de trayectoria el año pasado, pero como no se pudo hacer nada el próximo año, pues por eso es 35 más 1. 60-35 más 1. Son varios eventos durante todo el año, pero empezamos con este gran evento, el cual me tiene muy contento, después de dos años de no hacer nada, por fin volver a exponer. ¿Es una exposición? ¿Qué es pintura? Pues mira, es la suerte de el Palacio Municipal colocar obra de gran formato, imágenes de gran formato en la fachada del Palacio Municipal. Son 10 metáforas plásticas, fotografías de mi obra, frases de interés universal, traducidas a líneas, formas y colores, que van a estar engalanando la fachada del Palacio Municipal. Esto es el próximo miércoles, a las 7 de la noche, están más que encantados. Mira, por ejemplo, cuida la culpa, los viedos o la inesia que te impidan avanzar. Son este tipo de frases, de metáforas plásticas, que viene una frase traducida a líneas, formas y colores. Y vamos a tener 10 de 2 metros por 2 metros y medio. Bueno, qué interesante, es casi un performance, por la interacción. Sí, va a haber una cantante también que nos va a engalanar el evento. Mira, si no puedes resolver o apartar de ti una situación desagradable, úsala para entender tu ser. Si no puedes apartar de ti un problema que te rodea, la parte de arriba es un espejo, úsala como espejo para ti. Entonces, son 10 frases, al azar, que las escogió la Presidenta Municipal con un mensaje muy universal y precisamente es llevar la obra a la gente, acercar la obra al pueblo. Es decir, ¿participa la Presidenta Municipal eligiendo frases? Ella fue la... me sorprendió mucho porque fueron 40 y tantas frases y escogió 10 muy universales, muy de mensajes positivos, muy hablando de felicidad. Hizo una gran, gran selección ella de las frases que se van a colocar en la fachada del Palacio. Mientras estamos viendo las frases que las han estado pasando, a mí me parece muy importante porque yo no había visto... lo digo en serio, insisto, a mí me parece que se reconoce cuando se tiene que reconocer. Y yo creo que hay un involucrarse en la cuestión del arte muy interesante en esta administración que no se había dado en otras. O sea, los presidentes municipales se han involucrado en 20 mil temas diversos, pero no en el arte y menos aún en este compromiso porque yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Horacio, pero de pronto incluso el arte, el arte en toda su extensión, en la escritura, en la música, en fin, hay una, digamos, revolución interesante hacia la conciencia universal. No sé si tú lo ves así. Es una corriente plástica, me incluyo en esto que dices, que se llama esencialismo. Es una corriente que hace algunos años aquí en Cancún lanzamos tres artistas, Silvia Sol, Joseph y Horacio Cárdenas, servidor, que precisamente mediante el arte provoca una reflexión en ti como artista y una reflexión en tu espectador, en tu público. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora con esta administración, con Paola Moreno en la dirección de Cultura, fue maravilloso porque lo único que hice fue llamarle y dije, oye, tengo esta idea, ¿qué tal si ponemos estas fotografías en el palacio? Y se hizo este evento. De ella salió, yo quería montarlas y ya, no, de ella salió, hacemos una inauguración y presentamos a una cantante y se fue haciendo el evento maravilloso, hay apoyo en la cultura. Pues fíjese, qué importante, hay apoyo en la cultura, lo que no había pasado en administraciones anteriores, yo quiero ser muy específico con ello, los grupos de teatro tenían que buscar a ver dónde podían presentar sus obras, no había apoyo en lo absoluto, y ahora lo que vemos es una apertura. Y sí, decirle, yo sí le recomiendo mucho que asistes el miércoles. Miércoles a las siete de la noche. Este miércoles. La plaza, pasado mañana, ya montamos la primera pieza, se va a ver espectacular, y el miércoles a las siete, ahí estaremos para esta presentación. Y déjame decirte, próximamente, estamos buscando un espacio para presentar un nuevo mural, mi segundo mural, de unos 60 por 10 metros, con esta técnica. Y de cómo vivir mejor en cómodos ocho pasos. Va a ser una primicia también muy padre, y con todo el apoyo del municipio prácticamente para buscar un espacio. Pero, por supuesto, por supuesto. Ya está, el compromiso está hecho. Y bueno, decirle, yo sí le quiero insistir, asista usted este miércoles a las siete en la Plaza de la Reforma. Entrada libre. Entrada libre. Y al aire, sin problema. Al aire, sin problemas de nada. Alrededor hay estacionamientos, alrededor hay 20 mil cosas para que usted acuda. Así es que, bueno, pues ahí está esta invitación. Miércoles siete de la noche, no se lo pierda. Y Horacio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio y los espero el miércoles. Perfecto. Por allá vamos a estar. Vamos rápidamente a hacer una cortinilla y regresamos con mucho más aquí en Noti 13, Cancún de la noche. Oiga, ¿qué cree? Que no, ¿verdad? Podemos seguir platicando. Mejor seguimos platicando porque, además, déjame decirle una cosa. Fíjese, aquí lo interesante es, tenemos este espacio para continuar con esta entrevista, mi estimado Horacio. Pues si me dejas invitarlos al primer mural que tengo en una plaza de la zona hotelera. Sí. Ahí está y de cómo obtener lo que deseas. Ajá. Es otro mural de cinco metros. Sí. También con esta técnica. Y, bueno, es precisamente mediante frases que se convierten a ideas, formas y colores provocar una reflexión. ¿En qué parte de la zona hotelera es? La isla. En la isla. Plaza La Isla. En Plaza La Isla. Ahí está el mural de dos metros por cinco. Dos metros por cinco. Dos metros por cinco. ¿Cuánto tiempo tiene ahí el mural? El mural, desde octubre. Desde octubre. Desde octubre están felices con ello y yo más. ¿Es un espacio al aire libre? La entrada del estacionamiento, digamos, de la segunda parte, ahí está el mural. Por donde estaba, o está todavía, ¿no? La Rueda de la Fortuna. Exactamente. Esa zona. Esa zona. Ahí está. Es un mural con luz. Es un mural muy interesante. Y son cuatro conceptos, cuatro ideas para obtener lo que deseas. Pues mire qué interesante, ¿eh? Sobre todo, yo debo insistir, esta nueva conciencia que estamos llevando desde el arte y desde algunas otras técnicas, ¿no? Porque también está el asunto de la sanación, por ejemplo, la nueva medicina que no tiene nada que ver con sustancias químicas, pero que tiene que ver, a final de cuentas, con este, con esta profundidad de encontrar, ¿no? Cuidar lo que piensas. Ajá. A partir de cuidar lo que piensas, cuidas lo que sientes y al tener un control o por lo menos observar qué piensas, qué sientes, la salud automáticamente se recompone. Pero si estás pensando en odio, en rencor, en cómo me voy a desquitar de esto, pues tu cuerpo lo empiezas a resentir y al que odias no va a sentir nada, pero tu cuerpo sí. Entonces es una forma de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar la forma. Tengo una página con mi nombre, www.horaciocardemas.com. Ahí hay un juego que se llama El Oráculo del Arte. Abres la página, escoges una puerta, sin pensarlo mucho, es el chiste, y de ahí te van a abrir pequeñas fotos. Igual tomas una y seguramente hay un mensaje que tu intuición te llevó a ello, ¿no? Más de una sorpresa te puedes llevar. Sí, es interesante, ¿no? Sobre todo por este planteamiento que se hace respecto de que las casualidades no existen. No, no, no. Y si hay causas que nos pueden llevar a este tipo de... Sí, es mágico, como pareciera que te están viendo y justamente esa frase y ese concepto que escogiste tiene que ver con tu cotidianidad, con tu parte, ¿no? También déjame decirte, ahora que tenemos un poquito de tiempo, voy a presentar también otra parte de mi trabajo que es el amor, el amor a través de los árboles, con cuadros hechos en laca representando a dos árboles que son una pareja, son historias de amor. Va a complementar esta exposición, esta presentación del Palacio el próximo miércoles a las 7. Qué interesante. Son 10 cuadros. Qué interesante, sobre todo porque cuando entramos en esta conciencia, ahora le llaman conciencia universitaria, ¿no es correcto? Así es, sí. Sabemos, por ejemplo, de la importancia de los árboles. Yo siempre he recomendado, te recomiendo también a ti mucho, este libro de la vida secreta de las plantas, no sé si lo has checado. Y en dónde, fíjese, hasta dónde perdemos conciencia, ¿no? O sea, no vemos a los animales y a las plantas como nuestros hermanos seres vivos. A veces pensamos en las plantas así como una cosa que está ahí. Al horno y ya. ¿No? Cuando, bueno, en este libro de la vida secreta de las plantas, yo creo que es una parte importante de cómo podemos alcanzar a apreciar todo esto que es vida. Todo esto que sientes tú, las plantas y tus mascotas lo resienten también. Entonces, el universo es un círculo. El universo es un círculo. Somos todos. No esa parte, no esa ya pasa y acá. No, no, no. Lo que tú piensas va a repercutir en lo que pase alrededor. Bueno, pues oiga, ahora sí, nos vamos a tener que ir a un corte ya que estamos encarnados. Miércoles a las 7. Miércoles a las 7. Ahí nos vemos. Por lo pronto, vamos a un corte. Y, bueno, regresamos con mucho más aquí en Noti13 Cancún de la noche. Cancún, Playa del Carmen, Tulum.